Con voz entrecortada, denunció abandono de autoridades del interior que no protegen a su familia. En rueda de prensa realizada esta mañana el presidente de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Guaura, el doctor Víctor Raúl Reyes Alvarado emplazó a las autoridades del Ministerio del Interior a que realicen su trabajo de manera más eficaz y eficiente. Como reitero, no se ha realizado ninguna clase de protección hasta este momento. Ante ello, con fecha 15 de noviembre, se ha dirigido también un oficio al Ministro del Interior, Carlos Miguel Ramón Pasurí Reyes, señalándole expresamente que es el suscrito, que viene siendo, que a mi hija lo están amenazando, incluso ha salido su nombre, el colegio, y por tanto se requiere la protección. No se han comunicado conmigo y no se brinda ninguna clase de protección. Por tanto, es lo que usted tiene que informar porque este es un caso en el cual se deben tomar las medidas. Sin embargo, no se está realizando hasta ahora. Sí debemos reconocer que a nivel de este distrito judicial, sí se ha vendado las garantías en domicilio del magistrado Timaná Gilio, en la localidad donde él vive, en el caso de nosotros se nos presta seguridad solo para desplazamiento. Sin embargo, nuestros domicilios, en mi caso mío, en el domicilio no hay ningún efectivo policial que también garantice la protección de mi persona y de mi familia. Mi hija no va al colegio, está encerrada. Yo puse la denuncia desde el 4 de noviembre pasado y nadie me ha dado ninguna garantía. Fueron las palabras textuales del magistrado. Las amenazas están siendo realizadas, como ustedes tienen conocimiento, por intermedio de páginas de Facebook, creadas por una persona que no existe. Este hecho, desde el primer día que yo recibí la amenaza, puse en conocimiento de las entidades respectivas, porque ya estaba relacionado con este caso. En mi caso, a mi hija, directamente, ninguna garantía a mi hija. Que era directamente desde el primer día que tomamos fotografía y lo publican. Y hasta el día de anteyayer dicen que la van a matar. Así dicen, si los 11 días, hasta el sábado, nosotros nos piden que no ganemos a nadie. Doctor, ¿de qué es el sistema judicial? ¿De quién es la competencia, en todo caso, de la amistad segura? Dar esas garantías es de la policía, ¿no? ¿Usted salía demandando, en todo caso, este pedido a la Corte del 16? Yo no he pedido, se ha pedido formalmente, el presidente de Corte lo ha hecho. Ahora, como, se está utilizando lo mismo porque no se está dando esa garantía. Las amenazas que recibe el magistrado es a través de las redes sociales. Espera que su pedido sea atendido de inmediato por el ministro del Interior. Gracias por ver el video.